Ay, sorongo, 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 que lo que mi madre me hace me pongo. Mi madre me hizo una camisita que no me daba ni la barriguita, ni tampoco el ombligo redondo. Ay, sorongo, sorongo, sorongo. Señor Dios, suena el canto. Tengo las patas rajadas, señores, yo soy del canto. Tengo las patas rajadas y para cantar raíces. Tengo la voz casalada, tengo la voz casalada. Tengo las patas rajadas. Esta noche no alumbra, la parola del mar. Esta noche no alumbra, porque no tiene gas. Porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche no alumbra, la parola del mar.